Ya se mueve, solo un pan para el cielo, ya, mi, ya, ya se mueve Este caballo va a ser posible en la duda, para que no pudo la travesa en la ruta No me olvides de la cura, a verle paso a los reyes que pa' que no tengo la cura Dale fiesta, a fiesta y a fiesta, pa' que tu sientas el pique de esta pimienta Para plantita con fuego de vainilla, mueve Sevilla que la tengo en la mía Tu eres a mi toda, yo en la sosa, donde tu cuerpo es porque tu la comorosa Pasando a los dos juntos y yo me traje, en el sentido que te llegas Dale fiesta, a verla, tú tienes el sitio que es sabor a verla Te despide ahora, si me va a acelerar, venga, venga la rapa a mi de la esquina, venga 9.9.